TURBOSAURIOS INCENDIO EN EL BOSQUE ¡Qué dolor! La sequía ha sido terrible este año. Las plantas necesitan agua. ¡Abuela, mira! Parece que va a llover. ¡Oh! ¡Se están formando nubes de lluvia! ¡Oh! Esas no son solo nubes de lluvia. Creo que se aproxima una tormenta. Peter, Katie, entremos a casa ahora mismo. ¡Espera! Debo agarrar estas manzanas. Está bien. Ya voy. ¡Ah! No te preocupes. No tengas miedo. Es solo un sonido de trueno. Al relámpago sí hay que tenerle miedo. ¿Por qué es un rayo potente con electricidad? Imagina que, si toca un árbol, puede causar un gran incendio en el bosque. Eso lo aprendí en la escuela. Parece que está dejando de llover. ¡Salgamos! Espera. Estoy viendo humo que sale del bosque. ¿Dónde? Allá. Pareciera que un rayo cayó en el medio del bosque. ¡Abuela, se quema el bosque! Voy a llamar a los bomberos. ¿Los bomberos solos podrán apagar el fuego? No creo. Quizás necesiten un poco de ayuda. Vamos a ver si nuestros amigos nos pueden ayudar. Muy bien. Trabajemos todos para detener el incendio. No es fácil detener incendios. Claro. Pero nada es imposible. Aquí está el lago. Podríamos hacer un canal como este. Y si el fuego llega hasta aquí, podríamos detenerlo para que no continúe. ¿Qué pasa si el canal no detiene el fuego? El caos. Podría llegar a la ciudad. Hay que aviserle a la gente. Entonces tú y yo hagan eso. Además, adviértanle que estén preparados. Amigos, hagamos el canal rápido. ¡Vamos, turbosaurios! Tor, Bull, hay que comenzar a cavar. Tú de este lado y tú por allá. ¡Vamos! Hay muchas ramas y bastantes troncos secos de aquel lado. Si el fuego los alcanza, todo va a empeorar. Chuck, recoge las ramas. Onky, intenta recoger los troncos más grandes. ¿En qué puedo ayudar? Nos puedes informar sobre la dirección del fuego desde arriba. ¿Qué pasa si el fuego se desvanece? Muy fuerte las llamas. El fuego se desplaza en dirección noroeste. ¿Hacia dónde? Hacia el norte y oeste. Gracias por avisar. Empacaré por si es necesario evacuar. ¿Hay un incendio forestal? Ay, creo que mis manzanas se hornearán pronto. Ay, es una lástima. Me alegra que le avises a todo el mundo. Ten cuidado. Gracias. Es solo por precaución. Ojalá que los bomberos apaguen el fuego rápido. ¡Espacaré a todo el fuego! No, 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 no. ¡Hurra! ¡Lo lograron! Todos lo logramos. Juntos. Un trabajo en equipo. ¡Qué fotografía! ¡Es bellísima! ¡Miren! ¡El fuego, el humo, el agua! Detuvimos el fuego, ¿verdad? ¡Claro! ¡Con tu ayuda! ¡Los bomberos! ¡Rápido! ¡Antes de que se apague el fuego! ¡Tomemos una selfie! ¡Hurra! ¡Soy el portero del milenio! ¡Oh! ¡Podemos ganar! ¿Y el balón? ¿Quién sabe? ¡Alguien debe buscarlo! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado siendo un portero estrella! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Hola, pequeño! ¡¿Cómo estás? ¡Sobie! ¡Aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Se acerca un humano por el bosque! ¡Turbosaurios! ¡Ocúltense! ¡Buenas tardes, señor Charlie! ¿Cómo están, niños? ¿Eh? ¿Autos en el medio del bosque? ¡Qué extraño! ¿Qué hacen aquí, pequeños? Solo les enseño a mi hermana a jugar fútbol. ¡Toby! ¡Vamos, chico! No hay nada que ver aquí, solo ya está roca. ¡Deja de ladrarme, muchacho! ¡Hoy irás al veterinario! ¡Y no quiero escuchar tus quejas al respecto! ¡Bien! ¡Ya se fue! ¡Oye, ¿de qué te reyes? El abuelo llamó a Joe chatarra, pero creo que al perro le agrada. Bueno, no soy una chatarra. ¿Cuántos Aurolofus conocen que se transformen en un convertible? Ya que hablamos de ser genial, ¿qué tanto creen que se impresiona el perro a ver mis alas? ¡Sean honestos! ¿Volvieron tan pronto? ¿Y Toby? ¡Perdido! ¿Perdido? Fue tras una motocicleta y escapó. Lo busqué por todas partes, pero creo que no me escuchó. Tenemos que encontrar a Toby. Claro que ayudaremos a encontrar a su perro. Haremos todo lo que podamos. ¿Tienen alguna idea, Thor? La ciudad es grande. Sepáremonos para aumentar las posibilidades de encontrarlo. ¡Bien pensado! ¡Vamos, turbos audios! ¡Vamos! ¡No! 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 Sin rastros del perro, qué mala suerte Me siento tan mal por el pobre, tan solo en la gran ciudad, podría estar a kilómetros de aquí Podrá ser Es él, de alguna manera debió caerse Bull, Thor, deben cavar aquí Ongi, saca la tubería de la tierra Chuck, eres el encargado de sostener a Toby Y tú, Joe, encienda tus paros para ver lo que sientes Turbosaurios, ¡vamos! ¿Por qué todos tienen un trabajo que hacer menos Joe? Yo también puedo tener buenas ideas Cuidado, cuidado con esas manos gigantes Eso sí es algo que no te cuentan en la escuela Al parecer los perros adoran a los dinosaurios El gran proyecto del río Full tiene cubierto el medio campo Le basa el balón a Chuck Chuck pasea la pelota Y el portero la manda fuera del campo Y supongo que aquí termina el partido Lástima, este iba a ser nuestro mejor partido Busquemos el balón Luego de encontrarlo seguiremos jugando ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Puedo verlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está por aquí! ¡Ah! ¡Son preciosos! ¡Claro que lo son! ¡Pero no podemos jugar fútbol con un erizo! ¡Vamos a seguir buscando el balón! ¡Esperen! ¿Y si... ¿Y si llueve? ¡El río se desbordará y se los llevará a la corriente! ¡Oh! ¡Tenemos que hacer algo! Debemos preguntarle a Katie. Es experta en la chaleza. ¡Esperen aquí! ¡Iré a buscarla! ¡Katy! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hay una familia de erizos con crías! ¡Su hogar está en peligro! ¡Eso es terrible! ¿Puedes mostrarnos dónde se encuentran? ¡Ah! 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 Entonces, ¿cuál es el problema? Si llueve, el río se desbordará y arrastrará su nido. ¡Ah! 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 ¡Ya sé! ¡Vamos a mover su nido lejos del río! ¡Pero este es su hogar! ¡No debemos hacer eso! ¡Tengo una idea! ¿Cómo no podemos mover su nido? ¡Movemos el río entonces! ¿Cómo lo haremos? ¡Sencillo! Podemos construir una represa y desviar el río. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Thor! ¡Vamos! ¡Thor! ¡Todo o no! ¡Vamos al canal justo acá! ¡Shuck! ¡Vamos al río! ¡Vamos al río en el bosque! ¡Vamos al río en el bosque! Bull, arroja sus escombros al río. ¡Aquí mismo! ¡Ahí la destruiremos! ¡Y listo! ¡Shot! ¡Anki! ¡Ahora colóquenle esas troncas! ¡La represa se ve increíble! ¿Sabes algo? ¡Eres muy buena en la construcción! ¡Muchachos! ¡Qué gran trabajo! ¡Gran idea! Gracias a ustedes, el nido de los erizos está a salvo. Ahora sí podemos buscar el balón. ¿Y cómo lo perdieron? ¡Una patada colosal! ¡Sí, no! ¡No podremos finalizar el partido! Creo que puedo ayudarnos con eso. ¡Shot se prepara! ¡Patea! ¡Y el nortero lo detiene! ¡Qué poderosa es la amistad! Solo sigue las reglas. ¡Así es! Si no, tu auto será remolcado. ¿Dónde están los demás? Los esperábamos a todos. No tardan. Y no se lo perderían por nada. ¡Auxilio! ¡Algo terrible pasó! ¡Por favor, ayuda! ¡Cherry! ¿Qué sucede? Respira. 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 ¡Aaah! Jerry, dinos qué sucede. Por cierto, ¿dónde está Joe? ¡Es lo que trato de decirles! ¡Fue secuestrada! ¡Pieco a la ciudad y la raptaron! ¡La raptaron! Creo saber qué pasó. No sabía nada sobre la señal. Y así debieron llevársela. No te preocupes. Todo problema tiene su solución. ¡Jerry, nos encargaremos! ¡Vamos, turbosaurio! ¿Y qué haremos con Joe? Un robot como él seguro llamará. Atención. No hay nada de qué preocuparse. En la ciudad todos están tan ocupados que nadie lo notará. ¿Listos? ¡Entonces vayamos a buscar a Joe! ¿Dónde podrá estar Joe? En esta situación necesitamos ojos en los cielos. ¿Jerry? ¡Yo me encargo! ¡Aquí estás! ¡Bienvenido a tu rescate! ¡Jerry! La ciudad me rotó. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que temer. Superhéroe es mi segundo nombre. No te preocupes. Te sacaremos de aquí. No hay moros en la costa. Dejemos salir a Choc. ¡Qué incómodo! ¡Encontré a Joe! Está en el segundo piso. Bueno, yo podría despegar la pared por completo. Joe podría escapar por la abertura y luego la pegaría de nuevo. Como si nada hubiese pasado. ¿Pero cómo vamos a bajarla de ahí? No hay una escalera. Es imposible. En realidad es muy simple. Hay una forma. Solo tenemos que construir una rampa que vaya del segundo piso. De esta forma. ¡Eres un genio! Chuck, ve y rompe esa pared y esa parte del techo. Onky, ve adentro para que todo salga bien. Thor, Bull, busquen algo de tierra para hacer la rampa por donde bajará Joe. ¿Y yo qué hago? ¡Asegúrate que nadie nos vea! ¡Aquí viene! ¿Otra vez la construcción? ¡Layos! ¡Demonios! ¿Nunca va a detenerse? ¿Ya se fue? ¡Oh, ya puedo respirar! ¡Vaya! ¡Vaya! Joe, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Lento, lento! ¡Más rápido! ¡Hacia la izquierda! ¡Eso es! ¡Muy bien, equipo! Debemos acomodar todo esto antes de que alguien nos vea. ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien, equipo! ¡Entren! ¡Vámonos a casa! No sabría qué podría haber hecho sin su allí. ¡Ayuda, chicos! Para eso están los amigos, para ayudar cuando estás en apuros. Pero en la próxima parada, asegúrate de seguir esta señal. ¿Y qué significa? ¡Ah! Les enseñaré las reglas de nuevo. ¡Qué suerte que no debo seguirlas! ¿Va a venir? ¿Va a venir? Entiendo. Voy a esperar. Aún no pueden enviarme el taxi. La tormenta derribó muchos árboles y las vías están bloqueadas. Pero necesito estar en la ciudad en... ¡Florian! 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 ¡Katy! ¡La abuela no puede llegar tarde! ¡Necesitamos a los turbosaurios! ¡Esa tormenta fue increíble! ¡Viento! ¡Truenos! ¡Luces! ¡Y... ¡Los árboles caen uno tras otro! ¡Sí! ¡Los vías están bloqueadas! ¡La abuela no puede ir de la ciudad! ¡Revisaré las vías! ¡Vayan a decirle a los demás! ¡Nueve árboles están bloqueando la vía! ¡Uno de ellos es enorme! ¡Y hay un gran charco! ¡El río se desbordó y rompió el puente! ¡Tendremos que arreglarlo! ¡Eso es mucho trabajo! ¡Necesitaremos a Tor y a Chuck! Todavía duermen. El sonido de la lluvia los pone somnolientos. ¡Los despertaremos! ¡Tor! ¡Chuck! Si ese trueno no los despertó, ustedes tampoco. ¿Y qué hacemos? ¡Los necesitamos para bajar la vía! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, turbosaurios! Ahora que todos estamos aquí, salvemos el día. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turb Crawio! ¡Vamos, turbmiral,cap! Parece que nuestros amigos siguen dormidos. Caminar dormido es un deporte peligroso. Deberías dejarlo. No estaba dormido. Me concentraba en mis pensamientos. Déjalo, Chuck. Nos alegra que estés aquí para ayudar. ¡Thor! ¡Thor! ¡Suficiente! ¡No hay tiempo para eso! ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Mucho! ¡Su cita es pronto! ¡Bulb! ¿Podemos ir más rápido? ¡Por supuesto! ¡Turbosaurios! ¡Tenemos un trabajo que hacer! ¡Thor! ¡Necesitamos que te ocupes del tronco! Chuck, ¿puedes despejar la vía? ¡Ponky! ¡Joe! ¡Nosotros arreglaremos el puente! Deberíamos ir por la abuela. ¡Joe! ¿Podrías llevarnos? Seré el taxi más rápido y con más estilo que hayas visto. Se necesita más que eso para detenerme. Pueden quedarse tranquilos. Despejaremos la vía. ¡Mucho! ¡Mucho! Abuela, ¿quieres tomar este taxi sin chofer? Eso sería genial. Pero, ¿puedo conducirlo yo misma? Este es especial. ¡Ah! No sé que sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Chuck, laza el soporte dañado del puente. ¡Oh! 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 ¿Esos son ellos? Chuck, escóndete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran trabajo, chicos! ¡El puente luce como nuevo! ¡Gracias! ¡Resistirá unos 100 años! Badminton espacial. ¡Ah! ¡No va a lograrlo! Yo sabía que lo lograría. ¡Él no va a lograrlo! ¡Eso no es justo! ¡No se permite volar! ¡Atención! ¡Calma! ¿Qué ocurre? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Un diente de león? ¿Acaso esto es una manzana? ¡No es una manzana! Lo vi por mi telescopio y le tomé una foto. ¿Tú crees que es un...? Un meteorito enorme. Estoy seguro de eso. Y se dirige al jardín de la abuela. ¿Y cómo lo sabes? Parece una manzana. Tiene la forma de una manzana. Y el tamaño de una manzana. Entonces... ¿Entonces qué? ¿Y dónde cultiva las manzanas la abuela? En el jardín. Y es allí donde caerá el meteorito. Hoy. ¡Pero allí es donde la abuela guarda su preciada calabaza! Un meteorito podría... La abuela estará devastada si eso sucede. Pero no lo permitiremos. ¿A dónde vamos? ¡Al rescate! ¡Tan rápido como podamos! ¿Alguien tiene un plan? ¡Pero por supuesto que sí! Para derribar un meteorito... ¡Necesitas una tira chinas! No. No es un gran plan. O tal vez podríamos atraer al meteorito a una trampa. ¿Al meteorito? Es solo una roca. ¿Cómo planeas atraerlo? ¿Con queso? ¿Qué pasaría si pudiéramos construir el ventilador más fuerte y más grande del mundo? ¿Haríamos estallar el meteorito en...? ¡Eso me dio una idea! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Lo tengo! Necesitamos una raqueta. Una enorme de badminton. Y luego atraparemos el meteorito. ¡Exacto! Miren. Aquí están las cuerdas de nuestra raqueta. Las estiraremos por todo el jardín y luego, cuando llegue el meteorito... ¡Capao! Y ahora, hagamos nuestra raqueta. ¡Veo algo! ¡En el lago! ¡Vamos, turbosaurios! Estamos desenterrando rápido todo lo que hay en el jardín. Y moviéndolo para acá, el meteorito nunca sabrá la diferencia. ¡Qué brillante idea! ¿Qué están haciendo? La abuela regresará de la tienda en cualquier momento. Y ustedes hicieron un desastre en su jardín. Bueno, parece un desastre a primera vista. Pero si miras un poco más de cerca... Pongan todo como estaba. Si no, mi abuela se va a enfadar mucho. Así está mucho mejor. ¡Démonos prisa! Tenemos que estirar la raqueta. Hay que llevar a cabo el plan de Peter... ...porque el meteorito puede caer en cualquier momento. A la derecha y luego a la izquierda. Estamos listos. Buscamos el meteorito. Espera, Peter. Debes limpiar el lente. Mira, hay un diente de león sobre el lente. Oh, el meteorito ya no está. Parece que lo único que vi... ...fue esto. ¿No caerá un meteorito en el jardín? ¡Se va a caer! ¿Cómo lo atrapamos? Ajá. ¡Katy! ¡Gírenlo hacia allá! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Detente! ¡Más atrás! Aquí está nuestro meteorito. ¡Hasta la derecha! Problema en el lago. Ahora prepare la comida. Me comeré dos pescados grandes. ¿Oh, sí? Primero hay que pescarlos. ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien. Acepto el reto. Increíble. Mira toda esta basura. Es horrible. ¡Qué pena! Vayamos a pescar a otro lugar. Espera. Tenemos que limpiar esto. Si no cuidamos la naturaleza, ¿quién lo hará? Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Es miércoles? Terminaríamos el viernes. Los dinosaurios nos ayudarán. Oh, hola, chicos. ¿Cómo estuvo la pesca? Pero, ¿dónde están los peces? Hay un problema en el lago. Por culpa de la basura, desaparecieron. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero necesitamos ayuda. ¿Qué esperan, chicos? Busquemos a nuestros amigos. 32, 33, 34, 35. ¿Podrás superar eso? Uno, dos, cinco, cuarenta y cinco. Gane. Bien. ¿A eso llamas contar? Contaste mal. ¿Por qué dices eso? ¿Qué número viene después del once? Creo que es siete, ocho. Eso pensé, Bull. Él no sabe contar. Hola, chicos. Necesitamos de su ayuda. Tenemos un problema en el lago. ¿Lo ven? Asco. No te preocupes. Lo limpiaremos. Lo clasificaremos por materiales sólidos y biodegradables. Los residuos de comida son biodegradables. Pero el plástico no. Es importante que separemos los dos. ¿Bio qué? Biodegradable. Se descompone y transforma en un nutriente. Los desayos de comida deben ser recogidos y enterrados. Y el resto, lo colocamos en botes de basura. Chuck, por favor, pon el plástico a la derecha y el vidrio a la izquierda. Bull, ¿podrías agrupar el resto a un lado? Thor, ¿podrías cavar un hoyo? Luego, Onky y Toop lo aplanarán. Jerry, ¿podrías coordinar desde arriba? ¿Y qué haré yo? También quiero ayudar. Cuando se entierre la basura, la aplanarás con Onky y Thor. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Todo limpio! ¡Chicos! ¡Por allá quedó algo más! Utilizaré mis neumáticos para aplastarlo un poco más. Muy bien. Ahora Bull colocará el resto del tesoro en los botes de basura. No lo olviden. El plástico y el vidrio van en botes separados. ¿Dónde está Chuck? El lago se ve mejor. Es hora de pescar. Les construí este flotador con material reciclable. ¡Chuck! ¡Eres un genio! Y para construirlo, solo necesité... ¡Una, dos, ocho, veinte, ciento veintisiete botellas! ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. Hicimos un gran trabajo. Ahora todo se ve más bonito. ¿Ah? ¿Y si vuelven a arrojar basura aquí? No se preocupen. Vigilaré desde arriba y si veo a alguien arrojando basura, le daré una señal a Chuck. ¡En acción, Chuck! La gente lo pensará muy bien antes de arrojar basura. El Dino Cambiador ¡Ayuda! ¡Se lo han llevado! ¡Él fue secuestrado! Un momento, empieza de nuevo. ¿Por qué estás en pánico? ¿A quién se han llevado? Thor, lo llevaron a la ciudad. Les contaré todo. Este sendero me pone un poco nervioso. La autopista está justo ahí. ¿Y si alguien nos ve? ¿Ah? ¿Qué qué? ¡Saludos! ¡Mi nombre es Thor! ¡Y este de aquí es Onky! ¿Qué te trae por aquí? No es un dinosaurio de verdad. Lo más probable es que sea de yeso y madera. ¿Eh? ¡Mmm! ¡Oh! Está por aquí. En algún lugar. ¡Ahí! No escuchó a los humanos a tiempo, por lo que no logró convertirse en un auto. No supo cómo reaccionar. Pensaron que era el dinosaurio falso que hicieron. Sigo sin entender. ¿Por qué decidieron llevárselo? Cuando lo confundieron con el dinosaurio falso que vimos antes, lo llevaron a la ciudad. Al parecer están construyendo un parque temático de dinosaurios en el centro y una de las estatuas se cayó del camión. Piensan que Thor es esa estatua. Está solo y podría estar en peligro. Bien. Supongo que no tenemos opción. Debemos rescatarlo. ¿Ah? ¡Vamos, turbosaurios! Vamos a revisar el lugar. Esperen por nosotros en el parque. ¿Qué? ¡Se fueron hace mucho! Los dinosaurios reales no se parecían en nada a este modelo Cierto, está mal Por allá ¿Vienen a la inauguración del parque? Es tan aburrido Ninguno de estos dinosaurios parece real Deberían dar miedo Miren a este O estos Qué aburrido Son personas disfrazadas Vámonos, Bruno Están aquí No sé cuánto más Podría aguantar Pasaron dos horas desde que comí ¿Puedes bajarte de la roca? No puedo Me metieron en cemento No te preocupes Nada es imposible Tengo un plan No Así que aquí está Thor Y aquí estamos nosotros Onky, ¿puedes tomar a Chuck en forma de camión y levantarlo? De esa manera puedes sacar a Thor Debería ser capaz Eso es todo Esta noche Thor será cambiado para el dinosaurio falso del bosque ¿Y sabes dónde está? Lo necesitamos aquí Recuerdo dónde lo encontré Te llevaré ahí Onky, ¿olvidaste dónde está? No lo hice Solo estoy teniendo problemas para recordar Silencio Hay alguien allí He encontrado algo muy sospechoso Vengan conmigo, niños Encontré pruebas de que los dinosaurios viven aquí Les presento un espécimen Eso no es un dinosaurio real Eso es una estatua, señor Charlie ¿Lo suponía? Bueno, yo solo pensé que... ¡Ay! Bull, asegúrate que el suelo se mantenga nivelado para Onky Luego Onky trae a Chuck Y despegará en los pies de Thor Y los sacaremos rápido y en silencio Entonces Onky pasa el falso sobre la cerca Ponemos el falso dinosaurio sobre el cemento Y todos regresamos sanos y salvos Vamos, turbosaurios ¡Nos vemos! ¡Algo! Sí, qué gran idea para un parque. Quizás regrese algún día. Espero que te diviertas. Ya tuve suficiente de este lugar. No pienso volver. Gracias por liberarme. ¡Mandamos esto de nuevo! Catástrofe. ¡Pásamela! ¡Mira lo que hiciste! No fui yo. Ni siquiera apunté las flores. Mira, huellas. Debió haber sido algún animal que pasaba por aquí. ¡Hola! No sabíamos que tuviera un gato. No es mío. Viene de vez en cuando. Si rompe algo, no será mi culpa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría saber? Suelo llamarlo gatito o lince gris. Niños, es hora de comer. Estoy lleno. Estuvo delicioso, abuela. Abuela, ¿podemos ayudarte con los platos? No, no. Gracias. Antes esperemos el agua caliente. Vayan a jugar. ¡Gatito! ¡Ven, gatito! ¿Qué sucede? El gato no está. Quizás se mudó. Me gustaba tanto tenerlo por aquí. El pobre ya debe estar muy lejos de aquí. No creo que podamos encontrarlo. ¡Gatito! No te rindas tan pronto. Mira por allá. No serán sus huellas. Podemos seguirlas. Y sé quién nos ayudará. Y ahora está perdido. Será pan comido. Encontremos ese gato. ¿Jerry? Con permiso, Bull. El blanco fue avistado. ¡Síganme! ¡Gatito! ¡Gatito! Parece que no confía en nosotros. ¡Vamos, turbosaurios! Chuck, ¿puedes llegar a él? Está asustado. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una buena idea. Y si hacemos una escalera, mira. Thor, haz una base para la escalera. Joe, debes traer muchos troncos. Honky, ayúdala. Chuck, separa troncos para hacer los peldaños. Espera, asegúrate antes. Qué suerte que tengo una soga aquí. Jerry, fija la soga. Pero, ¿qué? ¿Qué es eso? Oh, yo sé. Son tuberías nuevas para el sistema de aguas. Por eso la abuela no tenía agua caliente. ¡Ay, no! ¡Vuelve! ¡Gatito! ¡Gatito! Y bien, no te quedes ahí, Peter. Llama a los dinosaurios. ¡Qué bueno encontrarte! Necesitamos tu ayuda. De nuevo. ¿Ah? Comprendo. Se volvió a perder. Sean muy cuidadosos con esto, equipo. Chuck, mira dentro de las tuberías. Si no está el gato, ponlas con cuidado dentro de la zanja otra vez. Honky, ayúdanos a poner las tuberías en el suelo. Thor, a acabar. ¿Y nosotros qué hacemos? Tienen el trabajo más importante. Asegúrense de que el gato no escapa una vez que lo encontremos. ¡Ahí está! ¡Tras él! ¡Atrápalo ya! ¡Oh! Vaya, chicos, quedó muy bien esa tubería. Ahora la abuela podrá tener agua caliente. Encontramos a su gato. Aquí está. ¡Gatito! ¡Regresaste! Gracias, chicos. ¡Qué travieso, menino, que huye de casa! El hogar está donde está tu corazón, ¿cierto? ¡Por supuesto! Este también puede ser tu hogar. Un día como cualquiera. ¡Listo o no! ¡Allá voy! Veo a Peter. Y a Boris. ¿Y ahora sé dónde está Bruno? No es justo. Si no hubiese estornudado, me hubiese quedado un año hoy antes que me encontraras. Por favor. Cuando cuento, el árbol es el primero donde busco. Eso es porque no hay ningún lugar donde esconderse. Si jugáramos en el bosque, sería diferente. La tía Nora no nos dejará jugar en el bosque. Y no hay nada malo con jugar aquí. Peter, tu turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No comprendo. ¿Qué tan lejos pudo ir? Pudo haber ido al bosque, ¿recuerdan? Dijo que ahí podía esconderse mejor. No tengo miedo. Iré a buscarlo. Boris, ¿seguro que quieres ir solo ahí? Es mi hermano. Y voy a encontrarlo. Que alguien... me ayude. ¡Oh, Bruno! ¿Cómo pudimos dejarlo ir al bosque solo? Tenemos que ayudarlo. Y eso haremos, con ayuda de los turbosaurios. ¡Qué buena foto! Chicos, necesitamos su ayuda. Los chicos están en el bosque. No se preocupen. Jerry irá al rescate. No sabía que el bosque sería un lugar tan grande. Estoy cansado y tengo hambre. No eres el único. Yo tengo mucha sed. No sé si alguien nos encontrará aquí. Los encontré. Pero no será fácil rescatarlos. Porque a un lado está el pantano. Y al otro, el acantilado. Encontraremos una forma de salvarlos. ¡Guau, es muy profundo! ¿Qué vamos a hacer? Dices que nada es imposible. Debe haber una manera de pasar. ¿Ves ese árbol caído? Lo vamos a utilizar como un puente para pasar al otro lado. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! Thor, prepara el suelo para construir el puente. Onky, busca el tronco y se lo pasas a Chuck. Y Chuck, asegúrate de que el tronco llegue al otro lado. ¡Vamos, turbosaurios! He estado entrenando mucho estos días. ¿Y cómo haremos para cruzar ahora? Tengo una idea. ¿Qué tal si construimos un verdadero puente? Algo como esto. Mejor aún. Construiremos el puente sobre pilares. ¿Un puente sobre pilares? ¡Qué gran idea! Chuck, Jerry, busquen troncos para el puente. Bull, traes los troncos aquí. Thor, prepara el suelo para poder construir el puente. ¿Y cómo sabremos que es seguro para cruzar? Dejen a Chuck encargarse de eso. Debemos poner las tablas en el puente. Onky, pasa los troncos a Chuck. Los cortará en tablas y con ellas haremos el puente. No nos despiertes. Tengo una idea. Pero necesitaremos un auto. ¿Qué estarán haciendo los chicos? Es muy tarde. ¿A dónde han ido? ¿Han visto a los chicos? No hay de qué preocuparse. Se escondieron y los buscamos por todas partes. Hasta que los encontramos. Bruno, Boris, levántense del suelo. Se van a refriar. ¿Y el pantano? ¿Y dónde está el horrible bosque? Fue un sueño. Vamos a casa. El pastel está listo. Inviten a sus amigos. Porque los amigos son muy importantes. Sensacional. Turistas informan haber visto un animal de gran tamaño en una selva cercana. El mismo parecía ser un dinosaurio. Tonterías. Inventan locuras. Pero supongo que no estaría de más pedirle a su padre que vaya con un amigo y revisen de qué se trata este animal desconocido. Hay que advertirle a los dinosaurios. Gracias por el desayuno. Gracias, abuela. Oh, tú te quedas conmigo, Florian. Debes terminar tu desayuno. ¿No están aquí? ¿Crees que los descubrieran? Papá no pudo haberlo hecho. ¡Hola! Ahí están. Los estábamos buscando. Deben separarse. ¿Qué sucede? ¡Los han visto y creen que son peligrosos! Y los están buscando. Deben salir del bosque. No podemos irnos. Este es nuestro hogar. Siempre hemos vivido aquí. ¡Sí! ¿Y si les explicamos que no son peligrosos? Nadie nos creerá y no nos dejarán venir al bosque. No deben saber que estamos aquí. Nos hemos escondido por mucho tiempo y nadie debe descubrirlos. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! Les haremos creer que todo fue una equivocación y crearemos un gran dinosaurio. Pero, ¿qué adulto le teme a un juguete? Debemos hacerles creer que la noticia fue inventada. Peter, acabas de tener una gran idea. ¿Soy el único que piensa que esta criatura no se ve aterradora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que no te gusta, Chuck? Me parece un simple e inocente animalito. Si lo hiciéramos de goma, podría ser el juguete de baño de algún niño. ¿Probamos algo diferente? Hagamos un tiranosaurio Rex. ¿Por qué? Sí, dinos por qué. Explícanos. Oigan, miren a ese tiranosaurio. Es hermoso. Ahora, tenemos que hacer que luzca aterrador. Una última cosa. ¿Cómo vamos a construirlo? ¿Bien? El viento derribó esto. Estoy segura de que podemos encontrar más. Estamos en el bosque. Buena idea. Hagámoslo. No haremos de árboles caídos. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Miren! ¡Son bebés! ¿Qué? ¡Mira! Oye, Shulk, ¿por qué no estás ayudando? Oh, podría ayudar siendo el modelo. ¡Luce idéntico a mí! ¡Esperen! ¡Lo van a dañar! Una bestia aterradora fue hallada en la selva casi inmóvil. Alguien construyó una escultura y los turistas la confundieron con un dinosaurio real. Su padre y sus amigos decidieron traerla y exhibirla en la plaza. Deberíamos ir a verlo. ¡Jajaja! ¡A Shulk le encantará verlo! ¡Es la sensación!